Dos de la tarde, suena la portuaria, buen tema para levantar, que vengo medio canseti, bien, bien. Lo que sabe de música el feo, es un feo, la verdad, un crack. Bueno, pero tiene la tarita esa de Nacional, de que está todo el vestido Nacional y todo eso, pero no, no te vayas. Así yo sé que te va a pasar Pablo en Bondi, además. Está loco, está todo. Está bien, Gonzalo. Es la juventud también, claro. Treinta horas, ¿cuánto es? Treinta horas hasta San Pablo en Bondi. ¿Treinta horas posta? Sí, claro. Y la ida, vas con toda la excitación en la vuelta, no depende de vos. Te querés matar. No, no, depende. Si ganás y clasificás, venís. Ahora, si no clasificás en la vuelta, es como ir hasta Asia en Bondi. Yo metí treinta horas en Bondi porque tenía quince, literal. Bueno, el Fede tiene dieciséis. ¿Cuándo tiene Fede? Casi. Dieciséis y medio. ¿Cuándo tenés, en serio? Veintisiete. Ah, está bien. Yo fui a Curitiba en Bondi, a Asunción en Bondi, a Santiago en Bondi. Se hace. Sí. La vuelta. Si Nacional queda eliminado, pero clasifica al Mundial de Clubes o da ese paso de sacar el punto que necesita para el Mundial de Clubes, ¿cómo se vuelve? No, no, si quedás afuera volvés quemado. O sea, si clasificás, el viaje de treinta horas se hace de diez, si quedás eliminado se hace de noventa. No hay Mundial de Clubes que atenúe. Si sabes, la pensarás después, supongo, pero en el momento te has quemado. Igual no jodés a nadie, eso está bueno también. No es opción ahora. Y no le rapés mucho a los huevos a tu familia, ¿viste? Ya lo hicimos a hablar. Lo único que se sabe es que volvés borracho. Claro, pero son treinta horas que estás quemado con el mundo, no sé qué, y no, no, como que no le ladras a tu familia, a la gente que convive contigo, no te lo fumás enseguida. Y los que estás conviviendo están todos en la misma. Por eso. Es como una quemazón. O sea, esas treinta horas están buenas de la vuelta si venís en un modo quemado. De las dos maneras, ¿viste? Entre ellos se queman y entre ellos... Ah, bueno, buena no está. Para el resto del mundo, si vienen quemados, sí. Ah, pero no para el que fue hasta allá. Ojo, tiene su parte positiva quedar eliminado. A ver. Son treinta horas. Desde mi perspectiva, que soy una persona mayor, necesito dormir en esas treinta horas. En un ómnibus que vuelve de Jolgorio después de clasificar con San Pablo, me imagino no dormir hasta que llegás a salto. ¿Pero qué te importa dormir si clasificaste? Si soy una persona adulta, como lo soy... No vas treinta horas en Monde a San Pablo. Eso es cierto. Bueno, tengo como cinco temas, no sé por dónde empezar. Gol de Wonders, empecemos por ahí. Ahí va. Veintinueve minutos, ahora veremos quién lo hizo. Pero Wondrero le está ganando uno a cero a Cerro en el Viera, en el arranque del torneo clausurio. El frío que te debe hacer en el Viera. No, se hace frío en el Prado de María, en el Prado así abierto. Olvidante. Gelato. Tengo, a ver, tengo dos temas de fútbol, uno de cine. ¿De cine? Y uno de política deportiva. Y la vuelta del Nico. Política deportiva, me imagino. Claro, yo ya lo recibí ayer, lo de pasado. Claro, pero... Vos estás... Vos estás recibiéndolo hoy. Claro. Ayer ya le hicimos la bienvenida, lo felicitamos, todos los saludamos. Nos emocionamos. Bueno, vale, hacelo. ¿Cómo estás, Nico? Qué alegría que hayas vuelto de París, de Francia, que hayas cumplido tu sueño. Eso me alegra un montón. Gracias. Que hayas cumplido el sueño de ir a París, encima en Juegos Olímpicos, encima que hayas leído Rayuera, donde la querías leer. Exactamente. Que hayas encontrado tu milanesa sobre el final. La encontré. Era una milanesa de España, muy finita, pero se encontró. Todo salió redondito. Viví como un sueño que está, que estoy... Ahora parece como que lo hubiera vivido de verdad, pero yo sé que fue un sueño. Es que te vas a despertar en algún momento. No, ya me desperté. Ya te desperté. Claro. Y sí, cuando volvés acá a la realidad, decís, uy, estoy de nuevo acá laburando. Sí, sí, la vida normal. La vida normal. La vida real. Ese sueño tiene como ciertos resabios, como que hubiera sido real, que entro al mail y me aparecen mails de Iberia, ponele mails de Airbnb, y esto de quién será, ¿no? Porque es otra vida. Lo que pasa es que es lo que siempre hablo con mis hijas. Entonces, si fuera lo normal, no tendría el valor ni lo disfrutaríamos como lo disfrutamos cuando lo podés hacer. Totalmente. O sea, para alguna gente eso es muy habitual. Y lo tiene como, está, voy a París. Cuando es como una situación muy excepcional, justamente tiene ese valor por eso mismo. Totalmente. Por eso el Mundial cada dos años no tiene sentido. No, es un embole. Pero además lo queman. Pero bueno, dice acá, hablando de vos, dice un oyente que, ajustes el Waze, ¿por qué ruta venís? Viniendo de San Pablo nunca tocas salto, dice alguien. Bueno, nada, no decís. Por Rivera, Rivera. Agarrás por el litoral, bajás. Bueno, el bondi de él justo va para el lado de salto y vuelve. Claro, cuando llegás ahí a la triple frontera, en vez de agarrar para... Se vas para otro lado. Se vas para otro lado. ¿Para qué vas a ir a la triple frontera? ¿Y por qué no? Van a ser como 60 horas y seguís agregando. Tendés un viajecito más ahí. Bueno, dos chiquitas de fútbol, pero más de fútbol de colgadera. Dos cosas de las últimas horas que me parecen que me llamaron la atención y me parecen interesantes, que yo creo que nosotros estamos lejísimos todavía, pero que empieza a ver o a mostrar cómo la tecnología se nos mete cada vez más también en el fútbol. Uno, el anuncio de la UEFA de que el sorteo de la Champions, de la fase de grupos, va a ser por primera vez a manos de un software que va a definir digitalmente quiénes van a ser los rivales de grupo. No va a haber más pelotita con papelito adentro, con exjugadores sacándola el papelito, ni bolillas frías, ni calientes. Habrá que tener un... Se le echará la culpa al hacker ahora, si al Real Madrid le toca a un grupo papa. Pero me pareció una noticia interesante. Va a haber una pequeña parte todavía analógica, así decía la noticia de la UEFA textualmente, pero va a ser muy pequeña y casi que para vestir, la gran mayoría la definirá un software de forma digital. Perfecto. Ese era un punto que me parece que me llamó la atención. Es interesante, porque ahí siempre estamos en confiar en la transparencia de la tecnología y bueno, siempre eso creo que lleva a sus grises, ¿no? El hecho de que las máquinas no tengan su margen de injusticia, a pesar de que está mediada por parámetros que tienden a, justamente, buscarle la vuelta para que sea lo más justo posible, ¿no? Claro. Sí, y supongo que para manejar todas las variables posibles también. Claro. Que es lo que se supone le da ventaja sobre nuestros cerebros analógicos. Claro, pero bueno, ¿quién establece esos parámetros? Al final es un cristiano. Y el que darme el software. Exacto. Así que bueno, nada, yo siempre estoy a favor del avance tecnológico en la medida de las posibilidades, siempre y cuando eso no vaya en detrimento de la calidad de vida de las personas. Pero tampoco soy un fanático de que todo lo tecnológico es mejor. No, yo no soy un fanático de por sí. Creo que lo tecnológico, para llevarlo al fútbol, yo les doy para adelante cuando mejora el escenario que tenemos. Claro. Si mejora el escenario, bienvenido. Pero no la tecnología por la tecnología, digamos, como cosa, ¿cómo decirlo? Solo por novedad o por esnovismo porque es la tendencia. De hecho, el otro día, Fede Álvarez, el director de Alien, hacía una disquisición, marcaba una distinción que yo nunca había escuchado que me pareció súper interesante, decía que la gente confunde generalmente lo moderno con lo nuevo. A ver, ¿cómo sería eso? Lo nuevo, dice él, es el uso de la tecnología por la tecnología misma. Ah, tengo digital, voy a poner más monstruos, más explosiones, más... Lo moderno es aprovechar la tecnología para sumársela o para potenciar lo que ya tenés, la tradición. En el caso del cine, podrías hablar de perfiles, directores, filmación, actores... Sí, sí, modos de realización de una escena. Exacto. Si esto me va a potenciar lo que ya tengo, puedo hacer algo moderno. Si yo voy a utilizar la herramienta porque la herramienta es guau, es nuevo, no es moderno. Todavía nunca había escuchado esa distinción. Yo tampoco, me pareció súper interesante como distinción entre uno y otro. Está bien. Recuerdo también un sketch de... Nada que ver, mirá por dónde salgo. Un sketch de Franchella, que él se enojaba... Eran los sketches que empezaba bien y terminaba enojado, ponía Franchella. Que era con respecto a sacar dinero de un cajero. Que venía la señora a sacar plata de la fila del cajero y él le decía, no, pero señora, pase que con estos cajeros automáticos, pero por favor. Le decía, no, pero yo prefiero lo de antes. No, pero esto... Entonces él justamente era de lo nuevo por lo nuevo, de que no le importaba que fuera mejor o peor. Lo que importaba era que eso era nuevo. Claro. La novedad. La novedad. Entonces yo creo que también hay ese culto a veces de esnovista, como decís vos, de no, pero esto es última tecnología. Y bueno, capaz que la última tecnología no está tan buena como lo que había antes. No viene a darle... A mejorar lo que ya había. Si no lo mejora, es bluff. No, no. Eso por un lado. Y ya que nombraste a Franchella, va a estar Franchella en este bloque. ¿En serio? No, no él. No, no, no él, no él, no él. Y mucho menos hablando de política. Bueno, mejor. Va a estar este... ¿Vas a hablar de Racing? Algo parecido, pero lo voy a dejar para el final porque era la pata cine que te dije. Bien. Fede, bueno, lo que pasa es que tenía que hacer producción al aire porque me olvidé de pasárselo antes. Perfecto. Esa es producción al aire. Mientras tanto, decimos que Wanderers le sigue ganando a Cerro en 30 minutos del primer tiempo en el Parque Viera. 1 a 0. Este es el partido que abre la fecha del torneo clausura que está empezando en este momento. O sea, es el primer partido del torneo clausura. Lo tiene el Bohemio. Arriba poca gente en el Viera. Es que es un frío, muchacho. Sí. Bueno, y lo otro, y lo otro, bueno, que ahí dice, dejá, Delgado, no vendas humo y vos le hagas para adelante al VAR y me hace así que mejoró el deporte. Es que yo creo que no lo mejoró. Yo hoy en día soy muy crítico del VAR, pero creo que el VAR como herramienta, ¿cómo decirlo? En teoría es para mejorar el deporte. Lo que pasa es que la utilización que ha tenido, sobre todo en Sudamérica y en particular en Uruguay, ha sido absolutamente perjudicial para el espectáculo, para el fútbol, para... Totalmente de acuerdo. El VAR yo creo que es una herramienta necesaria, hasta en todos los deportes, te diría. Creo que no hay deporte que no se use... Funciona en tenis, funciona en fútbol americano, funciona en rugby. Sí, en hockey. Funciona en la NBA, en básquetbol. Funciona en básquetbol con las limitaciones que tenemos acá, que van a la pantalla de... El editor de Tenfield les tira un monitor a los jueces en la cancha y funciona. Sí, con un 14 pulgadas. Exactamente. Entonces, si no funciona en el fútbol uruguayo, es porque algo estamos haciendo mal en su aplicación, no por la herramienta. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Y también diría que son formas de conversar o de discutir que pueden ser distintas. No hay por qué decir vender humo y todas esas cosas. Me parece que no es necesario. Acá me dicen que el VAR no es para mejorarlo, es para hacerlo más justo. Y bueno, eso es mejorar. Claro. O sea, si vos minimizás el margen de error que perjudique injustamente a uno de los participantes, estás mejorando. Y sí. Bueno, ¿qué más? Lo otro que me llamó la atención que leí ayer, antes de que empezara la Premier, Nacho comentó algo que ya llamaba la atención ayer en la transmisión, que era que los árbitros van a tener que declarar de qué equipo son hinchas y si tienen algún vínculo familiar o de haber jugado en algún equipo. Espectacular. Para casi que excluirse de arbitrar la suerte de ese equipo. Eso me pareció muy interesante. Pero hay otra cosa que me parece más interesante y que tiene que ver con la forma en cómo hoy, yo no, pero veo buena parte de la gente y sobre todo los más chiquilines, cómo se consume el fútbol. Hoy, la mayoría de la gente, sobre todo los menores de 30, no centran la atención en el partido los 90 minutos. Tienen el celular en la mano y muchos, para no irse del partido, están mirando en redes las repercusiones de ese mismo partido que están mirando en vivo. O sea, al mismo tiempo que pasa. La Premier anunció que, a partir de este torneo, va a publicar en sus redes oficiales la explicación de por qué Elbar toma una decisión en cada partido en vivo. Y que se compromete a no demorar más de dos minutos en que esa explicación esté online después de que el juez toma la decisión. Es raro eso también. O sea, ¿por qué anuló el gol? Si era offside. A los dos minutos vas a tener en la cuenta oficial de la Premier, el árbitro anuló el gol por tal, tal, tal y tal cosa que Elbar le dijo. Cada vez el fútbol convive más con dispositivos, con celulares, con televisión, con un montón de cosas. Y va perdiendo, me parece, lo espontáneo también, ¿no? Ahí yo creo que hay una circunstancia que sí lo hace un poco peor. Porque a mí me interesaría que lo que ocurra, ocurra dentro de la cancha. Que el juez explique dentro de la cancha. Che, es por eso. Sí, eso pasó en los Juegos y ya pasó en alguna Liga también. Claro. En algún Mundial juvenil. En los Mundiales va a pasar. En el Mundial sub-20 pasaba. ¿Te acordás que el árbitro italiano, el árbitro sueco, en vez de echar al italiano, fue y dijo, no, Roja, porque con una patada. Bueno. Bueno, eso en la NFL pasa, en el fútbol americano pasa hace años. Claro, en el hockey también pasa en los deportes. A mí me gustaría más eso, que pase en la cancha, en el rugby también, dice Ramos. Sí, yo lo que creo que hay más que una respuesta de aplicación tecnológica al deporte, para mejor o para peor, yo creo que ahí lo que se intenta es ir en la corriente de las nuevas formas de consumo del producto. O sea, está más pensado para los que consumen el producto fútbol fuera del estadio, que para darle transparencia o justicia al juego. ¿Me explico? Sí. Me da esa sensación, es, si los guachos están mirando el celular en Twitter y comentan el FAO y miran la falta en el recorte, y bueno, van a seguir más gente en nuestra cuenta porque va a estar eso. Sí, bueno. A mí tiene que ver con la forma de consumo del espectáculo y no con la justicia deportiva. Pero ahí dijiste algo interesante, y es que la gente va a seguir más nuestra cuenta, o mi cuenta, que eso me parece que tiene que ver también con lo mercantil, con cómo el fútbol abre una nueva pata de mercantilización a partir de ahí. Y yo creo que todo lo que ocurra en el fútbol, que vaya en favor de lo mercantil y sacándole peso al juego, como en este caso ir a la cancha, que forma parte del espectáculo, de lo cultural del fútbol, a mí me hace un poco de ruido siempre. O sea, que se aleje lo futbolístico y se acerque a lo mercantil. Lo que pasa es que a esta altura, más allá de que nos guste, estés de acuerdo o no, es imposible, sobre todo para algunas ligas, su público objetivo, que es el que monetiza su negocio, digamos, es mucho mayor fuera del estadio que adentro del estadio. No, eso siempre. Sí, sí. Entonces, en realidad, supongo que los tipos atienden esa franja de mercado que es la que genera la diferencia en el consumo, la que pagan los derechos... Totalmente así. O sea, la gente que va a los estadios cada vez tiene menos derechos y menos... ¿Cómo decirlo? O sea, cada vez es peor el servicio para la gente que va al estadio y cada vez es mejor el servicio para la gente que se queda en su casa, viéndolo por la tele, en este caso los servicios, las redes. Ayer veíamos cómo, después de que terminó el partido de Nacional San Pablo, la gente de San Pablo, nosotros terminamos la transmisión, terminamos todo, no fuimos, y seguían en el estadio pasando frío. Gente que hizo no sé cuántos kilómetros de San Pablo hasta acá, las 30 horas esas que va a ser Fede, a los hinchas de Nacional le va a pasar lo mismo cuando vayan al Morumbí. Eso pasa de visitante en toda América. Siempre. Y es maltratar a la gente. A esa gente. Y encima, después que salieron, salieron, y yo los vi y me los crucé, ningún cordón policial ni nada, ¿viste? Salieron, estaban los hinchas de Nacional ahí, que le gritaban cosas. O sea, se cuida poco al espectador en los estadios. Se cuida muy poco. A menos que vos pagues un palco, que pagues una butaca, que pagues esto, se cuida poco al espectador. Bueno, ahí hay dos puntas. Una, yo creo que es que, para mí, el problema es que, obviamente, joroba al visitante, para mí es el mal menor. O sea, yo creo que la actitud anterior de sacar a los visitantes y dejar 45 minutos en los locales era mucho peor que esta. Primero porque es más gente, y es más tensión, y es más riesgoso. Y además porque yo creo que hay como una cosa ya asumida, el otro día yo lo hablaba con el seño, que es que el que sabe, volvemos al ejemplo de Fede, el que va de visitante a ver a su equipo en la Copa Libertadores, sabe que el día entero va a estar destinado a eso. Que va a estar en un punto de encuentro cinco horas ante el partido, que lo van a meter al estadio tres horas ante el partido, y que lo van a sacar una hora después del partido. Entonces, yo creo que el que va de visitante va a eso, sabe que son las reglas del juego. En cambio, cuando vos trancás al local, me parece a mí, no solo trancás más gente y corres más riesgo de depresión, de violencia, de mal clima, sino que además trancás la vida de gente que está haciendo su vida cotidiana. Que al otro día tiene que ir a laburar, que al otro día tiene que llevar a los hijos a la escuela, que tiene que llevar a la casa a cenar. Me explico para mí por qué es el mal menor retener al visitante. Y yo creo que lamentablemente la vida nos ha demostrado que no pueden salir juntos. Después que no los cuiden cuando salgan, sería un error que va por otro carril, no por la decisión de que no se crucen. ¿Me explico? Por realidad es contradictorio con la idea de que no se crucen. Pero en Montecasero 11 se cruzaron todos. Pero por eso te digo, si vos los guardás en la tribuna una hora más para que no se crucen y después se cruzan, algo falló. Pasa que esto, yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo, pero también es cierto que la gente de Nacional es de la blanqueada. Y sale del estadio, y después del partido, hay, no te digo toda la gente, pero una parte, qué sé yo, mil personas, ponele, de todas las que fueron ayer, que se quedan ahí, haciendo sociales, con los amigos. Generalmente pasa después de los partidos. Entonces, con esa gente sí se va a cruzar. Ah, pero igual lo de ayer es raro, porque generalmente a los visitantes se los llevan hasta el estadio, no sé, hasta el punto de encuentro original. No, se cruzaron ahí en Montecasero. Por eso, pero eso fue ayer. Yo, capaz que tuvo que ver con la teórica buena onda que hay a partir del humano, entre San Pablo y Nacional. Puede ser. Yo me acuerdo cuando viene Boca, cuando viene River, cuando se los llevan a un punto lejano, todos juntos, y ahí sí, ahí está, manejate. Como que se los saca del foco de concentración. Pero, de verdad que me parece que es mucho peor dejar al locatario que dejar al visitante. Yo no sé, capaz que sí. Creo que debería serse, se debería pensar más en cómo cuidar al espectador. Y no se piensa en eso. Estoy seguro que no se piensa en eso. Pero yo creo que se debería... No se importa. Dejar a los de San Pablo y a la Nacional tres días ahí, no pasa nada. Si vinieron para eso. Que yo creo que está mal. O sea, el hecho de que ellos hayan ido a sabiendas de que la iban a pasar mal en algún momento, no justifica que la pasen mal. Me parece que quien organiza el espectáculo debería concentrarse en... Che, a nosotros nos interesa que las tribunas estén llenas. Bueno, vamos a garantizar las condiciones para que las tribunas estén llenas y que la gente venga, disfrute, la pase bien y sea un espectáculo que no conspire contra el hincha. Yo creo que no pasa solamente en Conmebol, pasa también acá en los escenarios del fútbol uruguayo mucho. Y nada, me parece que es como también una tendencia, ¿no? Importa cada vez menos la gente y cada vez más el click y la gente que lo mira por la tele. Sí, yo no estoy tan de acuerdo en que sea por eso de fondo. Yo lo que sí creo es que el fútbol uruguayo, si vamos al ámbito local, le falta mucho en cuidado al espectador. Pero no porque los dejen una hora adentro. Por las instalaciones, por los baños, por los servicios que tienen dentro de la cancha, por cuánto vale la entrada en relación a lo que te ofrecen. Ahí yo sí estoy de acuerdo contigo, pero ni siquiera creo que tenga que ver con un pensamiento, que haya una intencionalidad en decir no, vamos a preocuparnos por el que cliquea y no por el que va a la cancha. Creo que ni siquiera se llega a ese grado de especulación o de razonamiento, me parece. Tengo una idea en relación al fútbol uruguayo y la forma de acceder a las entradas que ha conspirado abiertamente contra la concurrencia de la gente porque la gente, si bien antes de que se vendieran las entradas por las redes o por lo que sea, no iba tampoco masivamente, sí había una cultura de mucha gente de ir al partido que te quedaba cerca, de ir al partido lindo y de resolver eso en el día. Y esa gente fue excluida a partir de todas las restricciones que hay para sacar entrada. No, pero eso ya cambió, ¿eh? ¿Cuándo? Vos ahora podés ir, sacarla 10 minutos antes de la entrada. Claro, pero la sacás por... Por digital. Por digital. Ah, bueno, pero eso es... O sea, pagá las cuentas por digital. Yo sí, pero hay mucha gente que va al fútbol que no accede a eso. Te digo, mi viejo tiene 70 años y le tengo que hacer yo todo lo digital. Él capaz que un día se levantaba e iba a ver un partido. Yo ahí tengo un matiz. Para mí era mucho peor el sistema de sacar en boletería en el estadio que el digital. El digital facilita todo y te digo más, es mucho más seguro. Porque en realidad tu viejo con 70 años hoy va a sacar una entrada a la puerta del estadio y estaban los chorros, estaban los que se te colaban, había avalancha. Para mí... En el estadio. En las canchas chicas no pasaba nunca jamás eso. Pero no pasaba antes. Ahora vas a ver un Defensor Wander y hay incidentes. Para mí, la cultura ha cambiado mucho y yo... Ahí estoy... Ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que el sistema de compra vía digital ha mejorado muchísimo el servicio y el acceso a las entradas. O sea, yo la miro al revés. Toda la gente que no estaba dispuesta a hacer una cola, a que lo empujaran, a que pasaran, a que chompearan la billetera, a que le ganaran el vuelto, hoy se hace un usuario y saca una entrada. Yo creo que eso pasaba en muy poquitos partidos. La cultura del fútbol uruguayo que está en las canchas chicas no pasaba. ¿Hay excepciones de que ha habido incidentes? Sí. O sea, había incidentes en la década del 60 también. Había incidentes en esos partidos de forma aislada. Pero la gente que iba a ver el partido lo veía sin ningún problema. Y yo creo que, bueno, son situaciones que de una excepción se transforma, se pasa a ser una regla general. El incidente es la excepción, es lo impactante, es lo que te dicen que pasa. Pero lo que realmente pasa es que el incidente es un acontecimiento casi marginal en los partidos de fútbol. Y por ese acontecimiento casi marginal se transforma todo un sistema que mercantiliza el sistema de venta, que hace más engorrosa la situación para mucha gente que es más grande. Por eso ese es mi matillo. Yo creo que para la mayoría de la gente lo hace mucho más práctico y no mucho más incómodo. Yo capaz que soy un queso con las tecnologías, pero me he quedado fuera de partidos de Liverpool por esto. Lo que sí me parecía mal cuando recién se instaló el sistema era que vos podías comprar creo que hasta 24 horas antes. Una cosa así, era como estaba todo mal y tenías que ir en presencia a la red, no podías. Eso sí me parecía que entorpecía y corría al espectador. Yo creo que la digitalización hace mucho más práctico, mucho más fácil conseguir la entrada y además para la mayoría lo hace más amigable para ir a la cancha que hacer una cola o ir a un local y sacarla y uy, no traje la cédula. No, tenía que presentar la cédula. Creo que está suficientemente discutido el tema, se vota. No, no tenemos que poner un acuerdo, pueden ser visiones. Yo creo que en general la compra de boletos vía digital para cualquier espectáculo ha hecho más amigable y más accesible para el espectador medio o para la mayoría un recital como un partido de fútbol. Un recital puede ser, para mí, el fútbol por cómo estaba concebido en la cultura uruguaya trastocó todo y empeoró esa cuestión de ir a la cancha. Yo creo que la... El fútbol uruguayo es un fútbol sobre todo de los cuadros chicos es un fútbol de veterano. La gente que va a ver a Wander, que va a ver a Liverpool, que va a ver a River, son gente veterana y la verdad le complica las cosas a la entrada por digital. Les complica. Pero una cosa es que complica un grupo etario. Pero no es un grupo cualquiera. Un grupo etario concreto y otra cosa es que yo creo que a la mayoría le facilita el acceso, no se lo empeora. Yo no sé, no sé si a la mayoría. Para mí es mucho, o sea, es mucho más atendible que me digas vos, ese veterano va al baño y el baño no está ni ahí o quiere comprar un café y es una tranza. Por supuesto, no es una cosa o la otra. Yo estoy de acuerdo con todo el paquete, que hay que mejorar las instalaciones, que hay que mejorar la visibilidad de las canchas, que hay que mejorar el lugar donde te sentás en la cancha. Todo eso yo sí creo que hay que mejorarlo y también creo que hay que favorecer el acceso a la cancha y que hay que bajar los precios de las entradas y que hay que habilitar a que los pibes del liceo y de la escuela del barrio vayan y entren gratis y que no haya tanta medida de seguridad que al final no resuelve nada porque si el que está en la tribuna le quiere tirar un cascotazo al árbitro se lo tira. Entonces, esa cuestión de terminar por el camino de la mercantilización a partir del argumento de la seguridad yo no estoy como muy... No, Yo creo que... Pero eso de las entradas viste que vino por ahí. Yo creo que inicialmente empezó por ahí pero en realidad no empezó digital eso no fue la digitalización eso fue tenías que ir con tu cédula a las redes a comprar la entrada y darte un nombre y tu cédula. Yo lo que digo es que para mí la digitalización del acceso a las entradas ha mejorado el acceso para la mayoría de la gente y ahí no hay mercantilización seguramente haya un provecho mercantil de... Pero en realidad entonces si es si es un provecho es porque mejora y va a generar más compra. Bueno, no siempre. Bueno, entonces no tiene una visión mercantil no monetiza. Sí, sí, o sea, monetiza porque estás obligado a sacarla por ahí. La gente no elige sacarla en la puerta o sacarla por ahí. Pero si venden menos entradas no es negocio si vos lo querés mercantilizar. Para el que no sacaba un peso de la venta y ahora por meterse en el negocio saca un peso ya hay negocio. Habitat antes, por ejemplo, no estaba en la venta Pero eso no lo decidieron las redes, lo decidió la AUF con el Ministerio Interior. Bueno, no importa, o sea, el que se beneficia es un tercero que no estaba sacando tajada. No, pero lo que pasa es que se beneficia un tercero porque el que vende el servicio originalmente considera que se beneficia más con ese intermediario incluso que sin ese intermediario. Si no, no lo hace. Consideran eso. Y yo creo que les pasa. Y bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, hay millones de mensajes. No llegué ni al tema 2 ni al tema 3. Pero, y teníamos que hablar de Franchella o... Dice... Estoy con Nicolás Teo con 46 años y si bien antes concurría poco a las canchas, ahora ni en dope hago una trans electrónica. Está bueno, pero tampoco lo hace entonces para pagar una cuenta o para ir a un recital. Yo creo que es distinto. Yo creo que es distinto. Todos los cuadros tienen la misma empresa para la compra de entradas, ¿no? Ah, no todos los cuadros, es verdad. Yo lo sufrí el año pasado con Defensor de Local. Tenía solo venta por internet y solo hasta el día antes. Alejaron a la gente de las canchas con la excusa de alejar a los violentos. Dice Jorge de la Guada. Sí, eso es verdad. Cada equipo elige cómo trabaja la venta de entradas. Pero yo creo que ahí no le podés echar la culpa a la red. O sea, ahí el que elige es el que genera el servicio. O sea, vos Defensor elegiste a la red y bueno, si no funciona, cambiala, yo qué sé. Yo con 23 años fui a Salbor de Bahía en Bondi. Entré yo con Pedro Alton y el Topo cuando arrancaban los buenos. 72 horas en Bondi metimos. ¡Pah! No, nunca llegué. Creo que lo más... 72 son tres días. Creo que lo más que hice fue 30, ponele, 30 y algo. La digitalización a los accesos ha mejorado, por ejemplo, evitar el tema de la reventa. Es lo único bueno que se ha hecho en los últimos tiempos en el fútbol uruguayo. Ahora las entradas las compras en la comodidad de tu casa, tranqui, uno o dos días antes. Después, si el día del partido está frío, vas igual muchas veces porque ya la tenés. Si tuvieras que ir a sacarla, ya no ibas. Esa es la otra cara del que decide ir en el día. Discrepo contigo, Gonza, para sacar una entrada ahora te piden número de celular, un mail. Después no me piden cuánto calzaba mi total abuelo. Gonza, tu tocayo de Paisandú. Sí, sí, pero mirá que para sacar, yo el otro día fui a ver a los cuñados y me pidieron la cédula también. O sea, no es una cuestión del fútbol. Es del sistema este de venta. No, es de cualquier comercio, los supermercados, o sea, las bases de datos valen plata. Entonces, cualquiera que te vende un servicio, sea un supermercado, sea una red, sea lo que sea, te pide el dato. No, por eso. Cuando entras a internet, toda esta gente que está queriendo por WhatsApp le dio a aceptar a las condiciones de WhatsApp. O sea, no, lo que digo es, es el, ese sistema de pedido de datos está generalizado en el mundo y en todos los servicios, no es el fútbol. No solo es complicado para los veteranos como yo, al momento de ingresar con lo que tenés que presentar en un partido no me dejaban entrar porque me faltaba, no sé qué, ya ni me acuerdo, dice este otro. Decía la gente que no va a la cancha porque ahora se transmiten todos los partidos, no por el precio de las entradas ni por el acceso. Hay que dejar de soñar con el país analógico, este es otro mundo, dice. No se puede decir que sacar la entrada por una cola era mejor que en una web, dice este otro. El del programa. Ya lo voy, un teléfono de línea llama aparte. Y nos deben querer vender algún servicio como por ejemplo un servicio de venta de entradas. No, porque es un teléfono de línea. No, generalmente te llaman de celulares. No, mirá que a veces te llaman de línea también. Yo como no atiendo ningún desconocido, ningún número desconocido. Bueno, algunos de los mensajes que han ido llegando por el 092995-111. Soy hincho de un cuadro de la C. Se compran por Off Tickets. Tenés que ir a Red Pagos y algunos no venden por esa aplicación. Está, prensito, eso no es culpa de Red Pagos, eso es culpa de que maneja Off Ticket como le parece. y el folclor de las colas en el estadio que te empujen, que te ganen la billetera, ¿a dónde hemos llegado? A mí una vez en el Teatro de Verano fue espectacular. Fui a sacar entrada para Falta y Resto, Araca, Lacana y Momosapien que cerraban cuando llevaba muchísima gente. En el Teatro de Verano, 2001. Llegué 5 de la mañana a ver en la boletería a ponerle las 7 y vienen los Ñeri que siempre estaban eran los mismos y me dice eh, yo estaba primero. Le digo no papá, estoy de las 5 de la mañana acá me dice y le digo bueno te vi, ay no viste la piedra que estaba ahí. Había dejado una piedra cuidándole el lugar, un fenómeno. Eso se ha perdido, se ha perdido. Bueno, tenemos que hacer la tanda, en un rato vamos a estar hablando con Paradino eh, van a dejar locos, yo buscaba que viviera en mi casa y eran ustedes en la mesa, era el celular del programa. eh, Gonza, esto es una contradicción, para mí una lógica del capital que nos va atrapando, hasta 2015 no tenía celular, aclaro que ella tenía 3 hijos, trabajo y un montón de responsabilidades. Llega un momento y no me quedó otra y no fue mi elección. Totalmente. Bueno, sí, para mí es discutible pero no vamos a tomarnos más tiempo. para mí el celular y el uso de la tecnología ha mejorado, o sea, te ha dado un montón de tiempo para vos que antes no tenías, pero... Pero él no dice eso, yo creo que lo que dice es yo no elegí tener celular, tengo que tener celular, tuve que entrar a pesar de que se entiende, o sea, vos en este mundo no podés elegir tener o no tener celular. Ya está, tenés celular. podés elegir estar incomunicado. Pero no podés. En el mundo anterior no podías elegir no tener teléfono. Pero no, el celular es mucho más que el teléfono. Mirá que otra pata de discusión que se haga. Si no vamos a meternos en otra porque va a ser imposible. Antes de irnos a la tanda, te quiero recordar que llegaron los hielorrasos desmontables Nauf desde Alemania. No se deforman, tienen una alta reflexión de la luz y de paso mejoran las acústicas. Pasá por MC3 que te asesoran en todo lo que necesitas mc3.com.uy ¿Sabés lo que te iba a decir a todo esto? ¿Qué me iba a hacer? Estar en el entretiempo con Aguander 1-0 a cerro en el arranque del clausura era que ayer u hoy porque encontré las dos versiones en internet no llegué a terminar de tenerlo claro se cumplieron se cumplió aniversario del estreno del secreto de sus ojos. Mirá. Vi varias notas en la prensa argentina y me colgué con eso. Una película el libro ya de Sacheri para mí es impresionante que es la pregunta de sus ojos después le cambiaron el nombre para la película este y nada me puse a leer cosas sobre sobre eso estoy tratando de ver porque eran años redondos del estreno pero no me acuerdo 2009 o sea 15 ¿estoy bien? Sí, 15 años del estreno por eso como era número redondo había un montón de notas para mucho considerada la mejor película de estudio del cine argentino eso no deja de ser muy subjetivo en las notas también pero mucho la recordamos entre otras cosas por la escena de la pasión Sí señor la del bar en el bar le explica a Darín cómo pueden encontrar al tipo que están buscando y lo hace a partir de descifrar sus cartas las cartas que le mandaba la madre donde todo el tiempo hacía referencia no voy a poner esa parte de la escena porque es mucho más largo dura como dos minutos todo el tiempo le hace referencia a jugadores de Racing para hablar de sus vicisitudes yo no soy como aquel soy como este a mí no me tira te acordás cuando no sé quién entonces a partir de eso hace toda una elaboración de la pasión Franchella porque hay un escribano en la barra que es el que es enfermo de Racing y le dando todos los datos de quién es cada jugador cuánto partido jugó y no vamos a la tanda con el remate de la escena que es mágico escribano ¿qué es Racing para usted? Bueno una pasión que origa aunque hace nueve años que no sale campeón una pasión es una pasión ¿te das cuenta? Benjamín el tipo puede cambiar de todo de cara de casa de familia de novia de religión de Dios pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión si no lo sentís no lo entendés